¡Wooow! En el caso de ayer el cómo funciona la verdad parece más divertido que el anterior, en este caso lo que cambia es que el invasor cada segundo que está invadiendo roba una mota, de modo que no le interesa precisamente matar al otro equipo solamente, sino al menos matar a tres y luego quedarse vivo para aguantar esos segundos y robar cuantas más motas mejor. Estará interesante. También por otra parte tenemos el asalto de ocaso de Alak Hull, la espada de luz, y tendremos enfrentamiento en la lista de juego de Crisol. En cuanto a Chur, este fin de semana lo encontraréis en la zona muerta europea. Para los que seáis nuevos tenéis que aterrizar primero aquí y luego iros aquí abajo a Valla del Viento. Una vez aterricéis subís aquí a este acantilado y como veis aquí tenemos a Chur. Vamos a ver qué nos ha traído este fin de semana. Aún los estados siguen estando del todo arreglados, es decir, el próximo 26 de abril ya nos confirmaron que las estadísticas serán exactamente las que vemos en pantalla. Actualmente puede que compres esto y sea 55 o 57, aparentemente hay algunos que están mal, algunos. De cualquier modo, como veis, nos ha traído el lente de Prometeo. Este arma me recuerda a las pruebas de Prometeo, para quienes no lo sepáis, eran unas pruebas de Osiris en las que estaba tan chetado este arma que todo el mundo usaba este arma y era juego de láser, o sea, todo láser. O sea, buenos recuerdos. Luego tenemos... No sirve tanto ahora. Bueno, sí, pero no, tienes que usarlo muy bien y aún así no merece tanto la pena. Luego tenemos bombarderos A-58. O sea, el exótico no está mal, de hecho lo mejoraron bastante con la última mejora que le dieron a las distintas ventajas. Pero, ¿dónde me vas con esos estados, tío? Luego, oh, tenemos el armamentario A-65. Definitivamente este es un God Roll. O sea, bueno, God Roll. Tiene buenos estados y es un buen exótico, así que sí, este sí lo recomiendo. A este le doy más de un 8.5 al menos. ¿Vale? Pueden estar mejor los estados. Hay algún que otro mejor exótico, podrías decir, pero este nunca falla. Quiero decir, dos granadas, tanto en POV como en PvP te va a ir bien. Luego tenemos artista de escape con A-64. Este exótico no es el que más me llama la atención, la verdad. ¿Vale? Pero en el caso, no sé, la verdad es que no la uso nunca. Pero, si te interesa y le sacas partido, pues como ves, viene con un 64 que no está mal. Tenemos la pistola séptimo Serafín. Os recuerdo que genera células. Tenemos la E-Kelos también, que genera células. Ambas también, aunque las ventajas, la verdad, no me llaman tanto, tanto la atención. Tenemos quinta del lobo. Este es un muy buen arco. Tiene detector de amenazas. Armonía, salvo por armonía. Sí, el detector no está mal. El arco no está mal, es lo que puedo decir, pero podría venir con mejores ventajas. ¡Wow, wow, wow! Esto sí es un Godroll. Tenemos susurro en sordecedor de lanzagranadas con funda con carga automática. O sea, eso para mí ya lo convierte en un Godroll. Cualquier lanzagranadas, lanzaguetes, con esto ya es medio Godroll. ¿Vale? Le falta un algo más. Y a ver qué tenemos aquí. Tenemos desvalido que hace que el arma potencia la velocidad de recarga a medida que se reduzca la salud. Es una ventaja que mira, puede que la uses más o menos, independe de qué situaciones, pero al fin y al cabo siempre vas a recibir daño. Así que, ¿sabes? No está de todo mal. Es un Godroll 7 para arriba. 7 para arriba le doy. La verdad que con el carga automática, si no tenéis ninguno, ningún lanzagranadas de vacío de carga automática, este es un Godroll para ti. Porque te hace falta. ¿Vale? Luego, tenemos el automático Edith Siege con bajo presión y reservas de alto impacto. Reservas de alto impacto no está mal, la verdad, para un automático. Y este tampoco está del todo mal. De hecho, las dos funcionan según se disminuye el cargador. Así que, habría que ponerlo a prueba, de cualquier modo. Hace mucho tiempo que no utilizo este fusil de fusión y hay otros bastante mejores hoy en día. Pero, oye, ¿sabes? No están mal las ventajas. Luego, tenemos otra vez García de la tentación con Vorpal. Es la tercera vez que nos trae esta espada con Vorpal. A día de hoy, ya supongo que ya comprasteis las que os dije cuando os las recomendé. Pero bueno, una espada con Vorpal siempre está bien, ¿vale? Para cuando hay modificadores contra campeones o para ciertos jefes, ¿vale? Y también tiene golpes implacables que hace que consigas munición de espada cada tres golpes. No está mal, no está mal. Ahí podéis ver cómo pueden variar un poco las estadísticas. Y podéis aumentar el impacto del arma, lo cual no está mal como obra maestra. Luego, finalmente, tenemos... Wow, órbita congelada también con Vorpal. Actualmente no se usan tanto para PvE los snipers. No tanto como antes en otras ocasiones. Pero siempre está bien tener uno con Vorpal. Si no lo tienes, en particular de vacío, en particular, pues hazte con él. Y también tenemos Genesis. No es uno al que le saque tanto partido, ¿sabes? Pero, oye, también es algo que te puede ir bien en PvE. Así que, básicamente, destacar que si no tienes un sniper de vacío con Vorpal, este te puede ir bien, si no ahora, en el futuro. Como veis, también aumenta el alcance, que la verdad no creo que le sirva mucho. O sea, no creo que es lo que más necesite. De cualquier modo, en cuanto a armadura para Cazador, tenemos 61, 58, nada. 58 y 56. De nuevo, los estados de Chur pueden no estar del todo correctos actualmente. Vale, ya el próximo 26 lo arreglarán del todo. Y luego, tenemos al Conde Luna con desenfundado veloz. No está nada mal. No es mi Godroll favorito en cuanto a este arma, pero no está mal. Y tenemos Historia del Hombre Muerto con A la Cuarta Vencida, que hace que acertar rápidamente los disparos de precisión y te devuelva rondas al cargador. Si la vas a usar en PvE, vale, pero para el PvP no te va a servir. Tienes que ser muy pro para eso. Vale, de cualquier modo, oye, hay ciertos modos... De hecho, esta temporada, si no recuerdo mal, teníamos para campeones con Explorador. No puedo confirmaroslo ahora porque hace tiempo que no los uso, pero hay que tener esas cosas en cuenta. Si no, ahora, pues para cuando haya más para campeones. Sigue siendo un buen arma para campeones. Aunque, de hecho, para campeones sigo prefiriendo la de Vorpal, porque esta arma también te puede venir con Vorpal, que está mucho mejor en ese caso. De cualquier modo, ¿es suscriptor? En cuanto a pruebas de Osiris, este fin de semana tenemos Éxodo Azul. Este es el mapa de pruebas de Osiris todo el fin de semana. Y como os digo, tenemos control de zonas en cuanto al laboratorio. Por otra parte, en cuanto a las recompensas, si conseguís el impecable, llegar al faro este fin de semana, tenéis Ojo del Sol, experto, muy buen francotreador. Os puede venir con buenas ventajas, así que suerte para eso. Luego tenemos guantes, pecho, casco, botas, sniper, mensajero, automático, que no está nada mal, incluso la versión normal. Tenemos Explorador, Soraya y Arrepentimiento de Raid. Suerte este fin de semana con las pruebas y suerte con las recompensas. Dicho eso, ahora sí, terminamos. Bendiciones mis panas, buen día, mejor fin de semana. Suscribíos si no lo estáis, checaos los otros vídeos que os he estado subiendo y decíosle a vuestra madre que la queréis. Buen día, mejor fin de semana, bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se vas a checar, ¿no? Adiós. Adiós.